Esta era la unidad deportiva El Salitre, complejo deportivo en el que jóvenes de más de 11 ligas se preparaban para ser los mejores deportistas del país. Pues ver que supuestamente lo iban a arreglar para mejoría de los deportistas porque se supone que es un lugar de alto rendimiento. Como José, cientos de deportistas se sienten más frustrados que nunca. La unidad deportiva en la que entrenaban todos los días, hace tiempo cerró sus puertas. Mucha rabia, mucha ira, mucho desconsuelo. Y así, en el piso, abandonado y completamente deteriorado, se encuentra el lugar que sería la esperanza para ellos. Pues realmente es frustrante. Sí, con impotencia ven el detrimento en que se encuentra la unidad deportiva El Salitre, un lugar deportivo ubicado en el Parque Metropolitano, Simón Bolívar, el complejo deportivo más grande de la capital, hasta donde llegan deportistas de todo el país. Y hoy nos encontramos con la noticia de que se ha iniciado un proceso por incumplimiento por parte del contratista, lo cual va a retrasar la obra. El contrato está terminado. Lugar que fue recorrido por el Contralor de Bogotá, Andrés Castro, quien calificó la obra como crítica. Es un espacio que se debe poner muy rápido al servicio, y sobre todo a la población infantil y a los jóvenes que se inician en estas disciplinas. Ya son más de 11 mil millones de pesos invertidos en el lugar, y hoy está en proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento. Y una vez se establezcan las responsabilidades, se trasladará a la dirección de responsabilidad fiscal, si es del caso, para que se inician los respectivos procesos de responsabilidad fiscal. El coliseo era muy bonito. Por eso José y todos los deportistas que entrenaban en esta unidad deportiva, solo guardan la esperanza de poder disfrutar este escenario lo más pronto posible. Y ver que no han hecho nada, pues es como doloroso y como queda tristeza. Una obra que en tres años solo ha avanzado en un 39%, perjudicados cientos de deportistas de todo el país. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides.